Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 5. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 3. Vamos por la tercera balota, es la número 2. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 7. 53.27 es el Chontico Noche para hoy, viernes 18 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, Los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.